Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en este martes 24 de septiembre del 2013 y sin más preámbulo los invito a conocer la información más precisa y oportuna de este día. Empezando con noticias de Tamaulipas, en la región del altiplano del estado, hay aún ejidos incomunicados debido a la fuerte creciente de los ríos que derribaron puentes o destrozaron vados. Esto para atender a las familias de esta zona. Se ha establecido un puente aéreo a efecto de hacerles llegar víveres. En este sentido, Jesús Ávila, quien es coordinador de la Secretaría General de Gobierno en la región, comentó que desde hacía mucho tiempo no se veían tales volúmenes de agua en ríos y arroyos. Y en temas educativos, iniciará un censo nacional en nivel básico. Este jueves iniciará el levantamiento del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chaufet, aseguró que la actividad resulta indispensable para contar con una sola plataforma de datos para la operación del sistema educativo. Estos datos nos permitirán mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, proporcionar a los niños con cierto tipo de debilidad visual o ceguera los materiales en sistema braille o en macrotipos y así garantizar que la instrucción se proporcione en todos los planteles en igualdad de circunstancias. En otro orden de ideas, aunque había mexicanos en el centro comercial que fue blanco de un atentado terrorista en Kenia, los connacionales salieron ilesos, según informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a su vez emitió un mensaje en el que el gobierno de México condenó enérgicamente el atentado. Cambiando de noticias, la Unidad Comercial de Fomento Económico Mexicano adquirió el 80% de Doña Tota, cadena restaurantera de comida rápida mexicana, esto por un monto no revelado, a través de una alianza estratégica que deja a los fundadores como socios que poseen el 20% restante. Cabe señalar que Doña Tota nació en Tamaulipas en 1952 y actualmente cuenta con 204 unidades en México y 11 en Texas, en Estados Unidos. En temas de salud, con el deceso de una joven de 15 años en el Hospital Infantil de Tamaulipas, sube a 4 el número de víctimas a causa del dengue hemorrágico en lo que va del año, según confirmó Norberto Treviño García Manso, quien es secretario de Salud en el Estado. La menor, quien es originaria del municipio de Hiera y con residencia en Victoria, fue ingresada al Hospital Infantil el pasado 15 de septiembre, donde se le diagnosticó malestar general y dolor de cabeza, por lo que fue enviada con tratamiento a su domicilio, con cita en las próximas 48 horas. Sin embargo, acudió hasta el tercer día con serias complicaciones y lamentablemente falleció. A unos días de que termine el mandato de Benjamín Albán Gómez frente a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, los pasillos de la citada instancia ya lucen vacíos. A escasos días de concluir la actual administración ya se observa el Palacio Municipal desolado. De 250 personas que en promedio visitaban el área de regidores, actualmente solo acuden 40. A medida que avanza la actual administración municipal hacia su fin, disminuye la asistencia de regidores a presidencia municipal, pues el 90% está ausente de sus oficinas y solo se encuentran sus asistentes. También directores de los diferentes departamentos presentan faltas y retardos. Con información de Marta Cázares para Líder TV, Gaby Rom. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Por supuesto, Nadia, bienvenidos a la información del clima hoy martes 24 de septiembre. Comenzamos el pronóstico de tiempo para ambos laredos. Hoy la temperatura se espera con una máxima de 36 grados centígrados. La mínima para hoy la esperamos en 22 grados centígrados. Los valores en escala Fahrenheit son con una máxima de 97 grados y la mínima será de 72 grados Fahrenheit. Hoy un cielo soleado es lo que predominará en ambos laredos. Es todo por mi parte, Nadia. Volvemos contigo. Y si los espectáculos quieres conocer, a Elizabeth Flores tienes que ver. Gracias, Nadia. Esto es la información en los espectáculos. El cantante mexicano Luis Miguel envió dos aviones con despensas para los damnificados del puerto de Acapulco, donde sufrieron daños debido a las huracanes Ingrid y Manuel. Aunque el cantante quería hacerlo de la manera más anónima posible, un portal de internet dio a conocer la información. El sol no ha sido el único que se ha sumado a esta noble causa. Alejandro Fernández y Eugenio Derbez también han puesto su granito de arena. En más información, la neolaredense Carmen Saray, integrante del equipo de Alejandra Guzmán de La Voz México, estuvo aquí en Líder TV. Esto fue lo que nos comentó. Tenta porque después de tantos años de estar buscando oportunidades, trabajando arduamente, ensayos, clases, desveladas, todo este tipo de cosas, pues llega la oportunidad de participar en este programa que es ya internacional, porque hay muchas ediciones en distintas partes del mundo de La Voz. Entonces, pues se da la oportunidad de participar ahí. No le pierdas la pista y apoya a este gran talento local. Y por supuesto, no te pierdas Líder TV, que aquí te vamos a traer todos los detalles. Hasta aquí la información de los espectáculos. Nadia, regresamos contigo. Le mando cámaras y micrófonos a mi compañero Alan Villa, quien nos tiene la información más precisa de los deportes. ¿Qué tal, Alan? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva. Vámonos rápidamente con la información de hoy. Y lo primero que sale es la noticia de Jonathan Dos Santos, que podría, es cada vez más fácil, más probable que emigre a la Real Sociedad del Barcelona a la Real Sociedad. Y esto lo acaba de declarar el Tata Martínez, director técnico de los Blaugranas, quien dice que es muy fácil y muy probable si el mexicano quiere emigrar otra vez a la Real Sociedad. Recordemos que antes de la llegada de este nuevo director técnico tenía casi dos pies con el equipo vasco. Ahora, esperar a este enero a ver qué decide el mexicano Jonathan Dos Santos. Y en más información, el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, acaba de cumplir su semana número cien como el mejor del mundo. Y esto lo pone en el lugar número nueve respecto a otros tenistas con mayor número de semanas en el número uno. Adelante de él está todavía Rafael Nadal con ciento dos semanas. El primer lugar lo encabeza Roger Federer con trescientas dos. Esto es todo por mi parte en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Alan por toda tu información. Hasta que hemos llegado con el noticiero de este día. Gracias por acompañarnos. Yo los espero hasta mañana con más noticias aquí a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.